Vaya, 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 vayamos Vaya, vayamos Vete el alparreo, vete el alparreo A la vez que una parrea se unen y parrean todos Vete el alparreo, vete, vete el alparreo Vaya, vayamos los dos Las otras van por la número dos Subiste duda por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina A la caloría A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima A donde quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una parrea se unen y parrean todas Vaya, 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 vayamos Vaya, vayamos, talas sin miedo Vaya, vayamos, yo me quedo viendo Como vayamos, vayamos, amabón Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosera Vaya, vayas, si te gusta el vacilón A mí también, así que vayamos, vayamos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y se va pa' que prenda No te haga la santa Yo sé que la es tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Le mete el al perreo Vete el al perreo A la vez que una perreja Son en el perreo Toda Le mete el al perreo Vete, vete el al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el canetón Cuando sale cambio y clima Donde quiera está tu show Sin treparse la narima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jet cuando le pega Abre en paso cuando llega Que su basta, 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 batallón A la vez que una perreja Son en el perreo Toda Dale vaya, 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 vayamos Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Viendo como guayas, guayas, amado Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, si te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá De allá pa' acá Tiri, tápate Esta historia no se borre En 24 horas La batir Pero si paparazzi Tápate Ya estamos fuertes Dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ronca Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro Si chocas Dale palmanico mío Pa' que todo te vuelve loca Tú y yo Tenemos Vamos viajes en play Quieren ser como vosotros Por eso no hay ni play Tírate Sígueme Que este es one way Vaya, montate conmigo Si te quedas no hay break Ya le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te haces un show Si entrepasas la tarima No la cuques que es así Va pa' encima Parece un jay cuando desplega Abren paso cuando llega Bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Dale vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya Yo me quedo viendo Como vaya, vaya Samao Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosadera Vaya, vaya F Tie 니 VOLA De la Da De VOLA De T De Vete el alparreo, duro, vete, vete el alparreo, duro, vete, vete el alparreo, duro, de verdad, vete, vete el alparreo, vete, vete el alparreo, toda la gente me entiende cuando yo le canto hay un hirioso. Vete, 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 v Ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Aunque quiera te hace un show sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega, abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como guaya, guaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juegas con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y sigo pa' que prendas No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprendas Métela al torreo, métela al torreo A la vez que una parrea Se unen y parrean todas Vete el al torreo, vete, vete el al torreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el canetón Cuando sale cambia el clima Donde quiera está tu show Sin treparse la tarima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jet cuando desplega Abre en paso cuando llega Que subasta, vata, vata, batallón A la vez que una parrea Se unen y parrean todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, se malo Te voy a quitar la roncaera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, si te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate, victoria no se borre En 24 horas, cábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmanico mío pa' que esto te vuelva loca Tú y yo tenemos, estamos bien en play Quieren ser como nosotros, por eso no hay en play Tírate, sígueme, este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón cuando sale cambio el clima Donde quiera te hace un show sin reparte la tarima No la cuque que es así, va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega tu show Basta, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 monos Vaya, múntala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya, se malo Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Las otras van por la número dos Subiste de una corto movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Vete el atorreo, vete el atorreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el atorreo, vete el atorreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el atorreo, vete, vete el atorreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el atorreo, vete, vete el atorreo Toda la gente me atiende cuando yo le canto Hay un hirioso Vete el atorreo, vete el atorreo Vete el atorreo, vete el atorreo Vete el atorreo, vete, vete el atorreo Vaya, vaya, monos los dos Las otras van por la número dos Subiste de una corto movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Aunque quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 bata A la vez que una perrea Se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, ese mamón Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juegas con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y sigo pa' que prendas No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Métela al perreo Métela al perreo A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Métela al perreo Métela al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera está tu show Sin treparse la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece unen y cuando desplega abre Métela al perreo 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 Vaya, vaya, a ti te gusta y vaciló, a mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Estoy de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, tiri, tápate, esta historia no se borre en 24 horas, gábate, pero si paparazzi, tápate, ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa, este pa' que sude la rompa, como el calor del mediodía cuando te arropa, cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas, dale palmanico mío pa' que esto te vuelva loca. Tú y yo tenemos, estamos ya en play, quieren ser como vosotros, por eso no hay play, tírate, sígueme, este es one way, vaya, montate conmigo, si te quedas no hay break. A ella le gusta el calentón, cuando sale cambio el clima, donde quiera te hace un show, siempre pasa la tarima, no la cuque que está así, va pa' encima, parece un jay cuando desplega, abre en paso cuando llega tu chocas, bata, 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 batallón, a la vez que una perreja, se unen y perrejan todos, dale, vaya, 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 monos. Vaya, múntala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, ese mago, te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera, vaya, vaya, si te gusta el vacilón, a mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos, subiste de una por tu movimiento, me gusta que eres calle fina, fina, fina. Vete el alcorreo, vete el alcorreo, duro, de verdad, pa' que aprendas. Vete el alcorreo, vete el alcorreo, duro, de verdad, pa' que aprendas. Vete el alcorreo, vete, vete el alcorreo. Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y esto sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y esto sabes, hey There's no way, no Y esto sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y esto sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y esto sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y esto sabes, hey There's no way, no Y esto sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y esto sabes, hey There's no way, no I don't need ya, I don't need ya, I don't need ya, I don't need ya, no La gente me tiende cuando yo le canto Y esto sabes, hey Y esto sabes, hey Y esto sabes, hey Vaya, vaya, a ti te gusta el vaciló A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juegas con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y sigo pa' que prendas No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprendas Métela al torreo Métela al torreo A la vez que una parrea Se unen y parrean todos Le vende el al torreo Vende, vende el al torreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el canetón Cuando sale cambio y clima Donde quiera está tu show Sin treparse la tarima No la busques que se así va pa' encima Parece un jay cuando desplega Abre Goin', goin', goin' I don't know where I'm going, going, going Well, I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me call it Call it, call it, call it I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart, be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Paso cuando llega Con su bata, 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 bata yo A la vez que una perreja Son en mi perreja Todo a darle Vaya, 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 monos Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya Yo me quedo viendo Como vaya, vaya, se majo Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosadera Vaya, vaya Si te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya Vaya, vaya, vaya